Me tocan la vuelta. Es de locos. Es de locos. Hemos normalizado algo ya que no es normal, Josep. ¿Qué es? Porque nos ven en todas partes del mundo. Femin to be mundial durante toda la noche. Espera, espera. Sorprendentemente la gente ve el chiringuito. Sí, ¿no? Sorprendentemente nos ve Josep. Así nos lo hicieron saber anoche. Y nos han mandado cariño de todas partes del mundo. The president of Real Madrid says PSG forward Kylian Mbappe must have changed his dream. But in an interview with El Chiringuito. Florentino Pérez spoke to El Chiringuito and said referring to Kylian Mbappe. Una repercusión planetaria. Florentino Pérez, este l'invité du Chiringuito hier, accueilli en tut tranquillité. La entrevista de Florentino Pérez en El Chiringuito. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Tranquilo. Tranquilo. Fue noticia en China. Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Argentina, Bolivia. No es normal eso, ¿eh? Florentino Pérez, lors de un entretien acordeo media espagnol a El Chiringuito. Con una frase por encima del resto. Este no es el Mbappé que yo quería. Este no es el Mbappé que yo quería traer. Retumbando en todos los rincones del mundo. Bueno, pues cada uno tiene sus costumbres. Florentino Pérez, fulminante con Kylian Mbappé. Pero Mbappé no fue lo único que destacó. Yo nunca he protestado por eso. Presidente del Real Madrid dice que Vinicius ganará el Balón de Oro. Yo Vinicius creo que va a ser Balón de Oro, seguro. No me imagino al rey de España llamando a un jugador. Una hora y media de entrevista. Gracias por venir. Que aupo al hashtag Chiringuito Florentino como tendencia en Twitter en España. Cada vez que nos vemos nos saludamos. Así como el resto de palabras clave. Bueno, yo soy bastante anónimo, a pesar de conocido. Hasta conseguir que Florentino se alzara como tendencia número uno mundial. Que es complicadísimo. Un éxito global. Que no piense que yo he puesto el puesto a nadie. Conseguido gracias a vosotros. Entonces, ¿me puedo ir ya? Eso es lo que he venido, ¿no? Qué bueno. Estuvo bien, ¿eh? Muy bien. Crack. Muy bien. Y la gente muy cariñosa en todo el mundo con el Chiringuito, ¿eh? Chiringuito. Muy bien, Marco, gracias. Que tenemos que... Vamos a ver parte del...